Y en Oriente Noticias es el momento de conectarnos con las diferentes regiones del Gran Santander, iniciamos en el municipio de San Gil, allí nuestro compañero Heriberto Mariscal nos habla y nos da información, nuevos datos de las investigaciones de la Policía Nacional con respecto a la muerte de un hombre. Heriberto, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, pues las autoridades del municipio de San Joaquín continúan con la investigación para dar con los responsables de este atroz crimen sucedido en zona rural de este municipio. Tras un consejo de seguridad efectuado la tarde anterior, que contó con la presencia de la Policía y el Ejército Nacional, se establecieron algunas medidas con el fin de garantizar la seguridad en la localidad. Según información de algunos testigos, hasta el lugar llegaron dos sujetos armados, los cuales por medio de amenazas intimidaron y amordazaron a tres mujeres, dos de ellas menores de edad, igualmente a tres hombres, los cuales hicieron salir de la finca rumbo a una zona cercana, donde dispararon en contra de dos de ellos, acabando con la vida del hombre de 58 años de edad y dejando gravemente herido a uno de sus hijos, mientras que la otra persona logró escapar. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanenta. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios.